Son pequeñitas porque nos imaginamos que éstas iban a ser más o menos el tamaño. Las envolvimos en, esto es un tape especial para injertar y tiene, digamos, este pedacito pequeño hasta aquí. Eso se estira un montón y con eso se envuelve y eso lo que ayuda es a mantener toda la humedad para que no se nos sequen las yemas. Y que así esto se puede mantener casi una semana o dos semanas sin problema en la parte de abajo de la refri. Vea, esta ya se estalló porque ya está empujando. Entonces la voy a atrapar para que no se nos deshidrate demasiado rápido. Y luego también vamos a hacer las púas seguramente más cortas porque son un poquito grandes y dependiendo del tamaño, tal vez tiene que ser un poquito más pequeño para que sea más fino. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ok, Raleigh, I'm going to put this here, even though, and I'm going to put this in here so that they are not in the sun, ok? The rubber bands and the clips are in there. Ok, y para las púas pequeñas vamos a usar estas prensas, que son unas prensas especiales con las que injertan el tomate también. Y nosotros las usamos porque cuando el patrón es así de pequeñito, envolverle el tape o una liga es demasiado finito y se va a romper. Aquí vamos. Bueno, muy bien. Entonces este tipo de injerto se llama... Déjame pensar que se me olvidó. No recuerdo cómo este tipo de injerto se llama en español. En inglés. En el patrón se hace un corte así, o sea, digamos, si este es el patrón, se hace un corte así, y luego la púa va a entrar así. Como un triángulo... Nosotros le hicimos una cuña. Exactamente. Una cuña. En cuña. Así se llama. Se engarza prácticamente. Se engarza prácticamente. Se engarza prácticamente. Se engarza prácticamente. Y aquí había alcohol para limpiar las herramientas. Eso es algo... No hay que ser súper exagerado, pero es bueno que las herramientas todas estén limpias porque así no se mete ningún hongo o lo que sea en el corte y no se enferma el injerto. Se lee un poquito a la... Sí. Con el sombrero no veo nada. Ah, y estas tijeras, o estas podadoras. Your hat. Ok. Con estas podadoras, el corte no daña la planta. ¿Por qué? Vean. Esto corta, y como las dos están afiladas, no hay ninguna que magulle un lado. Porque hay una que se corre completamente para un lado y entonces se va a empezar a curar solamente de ese lado. Y ya el árbol ahí cuando va creciendo... Crece distorsionado. Sí, pero se cura. Se cura. Todo alrededor. Entonces ya ahí está listo ya para amarrar cuando Rally lo alinee correctamente. Esto también es tapar toda la herida con esta cinta, pero no la apretamos mucho. Simplemente para que no entre agua y aire a esa zona. Y luego lo terminamos de apretar con la prensa. Esto simplemente es como una curita para que no entre agua. No, pero es impermeable. Prácticamente lo sella. ¿Y en cuánto tiempo se degrada? Dura bastante tiempo. Puede durar entre tres meses a cinco meses. La prensa sí hay que quitarla. Ya cuando el injerto pegó, más tarde le voy a explicar más de eso. Pero si esto empieza a empujar y empiezan a salir flores o hojas, ahí todavía se deja bastante tiempo. Porque no se ha terminado de curar la herida probablemente. Luego aproximadamente de tres meses es cuando ya con seguridad se puede quitar la prensa si no se ha caído sola. Probablemente se va a caer sola. ¿De hecho con el tomate? La herida de melocotón se llama Príncipe o Prince en inglés. Florida Prince porque viene de Florida, de la Universidad de Florida.